¿Qué tal, Lina? Tu truquito le ha costado mucho dinero a mucha gente, Tyler. Te has metido con la casa. La ciudad es nuestra, calles incluidas. Cada carrera, cada prueba nocturna y cada maldito rally. La casa siempre gana. No, esta noche no. Navarro, aquí no podemos. Hasta otra. Que no llegue nunca a casa.